La verdad que muy contento de estar acá en Trelew, hacía muchísimos años que no venía, había venido a jugar un torneo cuando era muy chico, así que contento de estar acá en la Patagonia nuevamente. La verdad que contento, siempre me gusta mucho recorrer el interior del país, así que bueno, aquí estaremos haciendo algunas actividades. Mañana la simultánea, para conocer un poco a los chicos, cómo juegan y verlos y eso, que siempre es muy interesante. Y después ya el torneo, que también empieza mañana mismo y termina el domingo, que bueno, ya van a venir varios jugadores de otras localidades y va a ser un torneo bastante fuerte. Uno conoce a los jugadores locales, a los chicos sobre todo, al semillero. Acá Marcos está haciendo un trabajo muy bueno, Marcos Pirola, creo que es muy importante para la ciudad. El ajedrez ha cambiado mucho igualmente en todo este tiempo. Cuando yo era chico, el ajedrez era otra cosa muy diferente en cuanto a las oportunidades y a la comunicación. Hoy en día con internet, uno puede jugar con gente de cualquier lado todo el tiempo. Se puede entrenar incluso en alto rendimiento de esa forma. Entonces, bueno, es importante, como decía, que haya un semillero, una formación, y que después, eventualmente, los chicos puedan crecer justamente a través de la tecnología.